Hola a todos, bienvenidos a mi canal Visión en Mostacilla, mi nombre es Carlos y en esta ocasión quiero acompañarlos en la tercera parte del diseño de este girasol. Como pueden ver en la primera parte del tutorial habíamos hecho este fondo, en la segunda parte habíamos hecho los pétalos, yo hice dos, ustedes terminaron con el resto que son 12 y en la tercera parte vamos a hacer un diseño de este centro, vamos a hacer un diseño de este centro, por eso en esta ocasión quiero invitarlos a que presten mucha atención porque esta es una manera de terminar con la parte central y el diseño de este girasol. Luego ya haremos las otras partes, muy bien. Antes de iniciar con el tutorial quiero invitarlos a que se suscriban, debajo del video pueden encontrar suscribirse, darle click allí, también si te gustó el video darle o regalarme un like y aquellas personas que quieran ayudar al canal con sus donaciones en la descripción pueden ver como hacerlo. Muy bien, este es Visión en Mostacilla y bienvenidos nuevamente. Muy bien, en el video pasado habíamos quedado, habíamos acercado este hilo, les había dicho que vamos a utilizar estas partes, entre pétalo y pétalo vamos a encontrar estos cinco de color tomate y aquí vamos a encontrar en medio esta café, que quiere decir que vamos a utilizar todas estas, mire que acá las tengo, saltamos entre pétalo y pétalo y pétalo encontramos estas cinco, mire la que está aquí y así sucesivamente hasta llegar. Entonces vamos a empezar, inicialmente vamos a colocar en cada lado siete mostacillas de color café. Entonces mire, o si ustedes prefieren pueden contar, mire que ya ubiqué el hilo aquí, pueden contar uno, dos, tres, cuatro mostacillas, saltan cuatro mostacillas y a la quinta colocan las siete mostacillas café. Muy bien, entonces vamos a ir colocando siete mostacillas café a su alrededor. Entonces mire, contamos, si quiere cuentan uno, dos, tres, cuatro o se ubican directamente hasta acá y colocan siete mostacillas. Muy bien, nuevamente ubicamos siete mostacillas. Si ustedes quieren darle dos, cuatro, seis, siete, otra decoración con otros colores, por ejemplo el blanco, pueden también hacerlo. Entonces mire, que voy a utilizar, o cuento, uno, dos, tres, cuatro, me salto cuatro, ¿sí? Y hasta aquí, mire, aquí está el centro, ¿sí? El centro. Y nuevamente voy a colocar siete mostacillas. O nuevamente cojo siete mostacillas y me ubico hasta acá, mire, que es entre pétalo y pétalo. Y aquí encontramos estas cinco, color tomate, y vamos a colocarlas. Y así sucesivamente van a ir colocando estas siete hasta llegar acá. Entonces, esa es su tarea. Empezamos con las nuevas tareas. Ustedes tienen que llegar hasta este lugar, ¿sí? De siete en siete y teniendo en cuenta los espacios entre los pétalos. Mire, los pétalos, o mejor dicho, espacio entre las mostacillas negras, encontramos cinco. Y aquí en medio de las cinco encontramos un color café. Mire que acá encontramos otro, acá otro y acá otro. Muy bien, entonces ya regreso. Muy bien, después de la pausa, como pueden ver, ya casi voy completando. Mire que va tomando esta figura, ¿sí? De siete en siete. Me faltan las últimas para poder complementar, que es aquí, la siete de aquí. Entonces ya complemento. Aquí tengo la siete. Y donde empecé voy a terminar, ¿sí? Entonces voy a, mire que aquí tengo la siete. Mire como que ya va tomando una forma diferente, ¿no? Mire ya tengo estas partes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el mismo proceso y por el mismo lugar. ¿Qué significa? Que voy a tomar nuevamente siete mostacillas y voy a colocar aquí, mire. Que esta es la mostacilla que utilicé anteriormente, o sea que va a quedar de doble línea. La voy a pasar por aquí y me quedaría de esta manera. Mire, de estas dos. Entonces, si voy a colocar nuevamente siete mostacillas, entonces, mire que ya coloqué las primeras siete. mire que aquí, donde pasamos la vez pasada, voy a volver a pasar, ¿sí? Con las otras siete. Es hacer todo lo mismo, o sea, dar la misma vuelta por el mismo lugar. Aquí está un poquito ajustado. Entonces, creo que listo, muy bien, aquí ya salió la aguja. Y vamos a tensionar un poquito y mire cómo va quedando como una boquita. Mire, ¿sí? Es colocar otra fila más, o otro grupito de siete, para que luego podamos hacer la parte central. Mire, que aquí ya coloqué. Entonces, voy a colocar aquí. Mire, por aquí pasaron las siete anteriores. Entonces, voy a utilizar la misma mostacilla para colocarla. Entonces, mire. Mire cómo va quedando, ¿sí? Mire cómo va quedando. Esa es la tarea de ustedes, ¿sí? Ir colocando nuevamente otra vez, siete, siete, por el mismo lugar, por la misma mostacilla, donde pasamos el hilo, para que vaya quedando de esta manera. Entonces, voy a pausar el video hasta llegar a este lugar, y ustedes van haciendo, ¿sí? Su tarea. Nuevamente colocar siete, siete y siete. Muy bien. Bueno, regresé con ustedes. Mire cómo he hecho de esta manera. ¿Sí? Me falta el último que voy a terminar. Entonces, vamos a colocar las últimas siete. Estas son las últimas siete, y voy a ingresar por el mismo lugar, donde habíamos comenzado. Muy bien. Ahora, como ustedes tienen, esta la vamos a dejar libre, la parte de acá, ¿sí? La vamos a dejar libre. Solo vamos a utilizar esta que quedó por dentro, la siete de la segunda fila que hicieron ahora, último. Y vamos a utilizar los centros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Contamos uno, dos, tres, y este centro lo vamos a utilizar, y uno, dos, tres, queda. Entonces, todos los centros. Vamos a ubicar los centros. Mire que aquí está este centro. Vamos a ubicar este centro de acá. Vamos a ubicar este centro de acá, vamos a ubicar estos centros, ¿sí? Primero los identificamos. ¿Para qué? Para poder trabajar con ellas. Y vamos a colocar, entonces, vamos a ubicarnos, voy a subir por aquí. Entonces, aquí el hilo. Un momentico, por favor. Aquí el hilo ya salió. Entonces, voy a subir por uno, por tres, por tres, muy bien. Voy a subir por estas tres mostacillas. Y como vamos a utilizar este centro, ¿qué significa? Que es este de aquí. Entonces, mire, este es el que vamos a utilizar, ¿sí? Este centro. Entonces, vamos a ubicar el hilo en este lugar. Muy bien. Vamos a colocar ahora, ¿sí? Ya tenemos identificados los centros. Mire, este es el centro, este es el centro de estas siete que habíamos colocado. Vamos a colocar primero cinco. La primera parte vamos a colocar cinco. Tengo, mire, de aquí hasta este otro centro, ¿sí? Tengo este centro de aquí, hasta este de acá. Voy a colocar cinco mostacillas. Se quedó enredado por acá. Cinco mostacillas. Quedaría de esta manera. Y aquí, en la siguiente, voy a colocar tres mostacillas. Entonces, mire, voy a identificar el centro, que es este. Sí, coloqué cinco primero y voy a colocar tres aquí. ¿Qué significa? Que ustedes van a ir intervalando, ¿sí? Cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres, cinco y tres. ¿Sí? Hasta llegar a donde iniciamos. Entonces, ya tenemos cinco, ya tenemos tres. Significa que en la siguiente debemos de colocar cinco. Aquí ya tengo las cinco. Aquí tengo identificado el centro. Este es el centro de las siete. Muy bien. Aquí van las cinco. Ahora coloco tres. Ahora voy a colocar tres. Voy a identificar el centro. Bien. Aquí no hay necesidad de pausar el video porque ya cada vez nos vamos acercando. Además, quiero acompañarlos para que no se vaya a perder. Tiene que ir quedando de esta manera. Empezamos cinco, tres. Voy a colocar el dedo aquí para que se den cuenta. Y aquí tenemos ya cinco, tres, cinco, tres. Entonces, acá seguiría cinco. Cinco, cinco. Cinco. Ya tengo las cinco. Y identifico el centro. Muy bien. Y las coloco. Tensiono el hilo y las coloco. Entonces, cinco, tres, cinco, tres, cinco. Continuaría con las tres. Aquí van las tres. Muy bien. Aquí van unas tres mostacillas. Tres. Ahora van las cinco mostacillas. Cinco. Entonces, mire que identifico el centro. Ya casi llegamos. Sí. Aquí coloqué cinco. Entonces, en el siguiente, identifico el centro, que es tres aquí, tres allá. Aquí. Este es el centro. Aquí voy a colocar. Acá le coloqué ¿cuántas? Cinco, ¿verdad? Sí. Coloqué las cinco. Entonces, van las tres en este lugar. Aquí está el centro. Van las tres. Esto es como una malla. Ya tengo muy... Entonces, aquí identifico el centro. Que irían... Si tengo tres, entonces irían las cinco mostacillas. Aquí van las cinco mostacillas. Aquí irían las tres mostacillas. Sí. Ya he colocado. Cinco, tres. Cinco, tres. Las tres mostacillas. Muy bien. Aquí van las cinco mostacillas. Tres mostacillas. Cuatro y cinco. Hay veces que no se quieren dejar agarrar. Muy bien. Listo. Aquí están las cinco. Y finalizo. Como inicié con cinco y terminé con cinco, aquí hay un centro. Voy a finalizar con tres mostacillas. Tres mostacillas. Entonces, mire donde inicié con las cinco. Es esta mostacilla. Sí. Voy a... Tencionar. Y de esa manera... Me quedaría así. Uy, qué pena con la cámara. Me quedaría así. Sí. Sí. Bien. Ahora, vamos a utilizar solo, o vamos a identificar solo, donde colocamos las cinco mostacillas, vamos a identificar el centro. Entonces, ¿qué quedaría? Dos y dos de lado. Por ejemplo, en esta, este sería el centro. Mire, aquí cuento. Dos acá, dos acá, y este sería el centro. Tres no la utilizo. Siempre las que coloqué cinco mostacillas. Aquí hay cinco mostacillas. Entonces, el centro. Aquí hay tres. Aquí hay cinco mostacillas. Para hacer lo siguiente. Entonces, me voy a ubicar en el centro de las cinco. Entonces, aquí está. Voy a acercar un poquito la cámara. Me voy a... Entonces, subo por dos. Dos mostacillas donde empecé la cinco. ¿Se acuerdan? La cinco que iniciamos. Dos mostacillas. Y, como necesito ubicarme en el centro, entonces, subo una más. Que sería esta. La de aquí. Sí, esta. Aquí, ya estoy ubicado en... Estas son las primeras cinco que coloqué, y este es el centro. Aquí ya estoy ubicado. Entonces, estas, recuerden, las primeras cinco, y esta es la del centro que estoy ubicado. ¿Qué significa? Que me voy a saltar estas tres y voy a utilizar este centro de acá. ¿Sí? Este es el otro centro. Mírelo aquí. Este es el otro centro. Aquí están las tres. Aquí están las otras cinco. Ubico el otro centro. Sí, la mostacilla central. Mire que esta es. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con estas... Con estas... Con estos centros. Voy a colocar... De cinco en cinco. Entonces, voy a tomar cinco mostacillas. Voy a pasar... De aquí inicio. ¿Sí? Entonces voy a pasar hasta la otra... Hasta el otro centro de las cinco. Voy a colocar cinco mostacillas. De esta manera. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente voy a tomar... Cinco mostacillas. Y voy a colocar a donde está en el otro grupo de cinco. Hasta aquí. Mire. Aquí ya se va cerrando un poquito. Nuevamente voy a colocar... Cinco. Vamos a colocar las otras cinco mostacillas en este lugar. Mire que aquí está el otro grupo de cinco. ¿Sí? Mire cómo se va cerrando. ¿Sí? Acá está el otro grupo de cinco. Vamos a identificar la mostacilla central. Que es esta. ¿Sí? Para colocarle las otras... Las otras mostacillas. Que son de cinco en cinco. Mire que aquí está. Las otras cinco. Aquí está el otro grupo de cinco. Vamos a colocarle... Otras... Cinco mostacillas. Y vamos a colocar las últimas cinco mostacillas. Que me hacen falta aquí. Hasta donde iniciamos. Mire que es en esta. ¿Sí? Aquí es donde iniciamos. Aquí es donde iniciamos. Aquí es donde iniciamos. Entonces... Vamos a ubicar... Aquí este centro. Como se ajustó. No quiere... Listo. Ya ubique el centro. Aquí es donde iniciamos. ¿Sí? Aquí es donde iniciamos. Entonces... Colocamos las cinco. Y quedaría de este lugar. De esta manera. ¿Sí? Mire que ya cogiendo forma. De nuevo. Nos vamos a ubicar en el centro de estas cinco. En el centro. Y vamos a ir colocando de cinco en cinco. Entonces... Aquí estoy. Voy a ubicarme en las... En la última vuelta en las cinco. Voy a subir por... Tres. ¿Sí? Mire que aquí es. Para quedar en la... En la quinta. En la quinta. Ustedes sí le pueden ir colocando. No sé. De blanco, negro, blanco, negro, café. Listo. Me ubique en el centro. De las cinco. ¿Sí? Entonces... Voy a colocar... Cinco, 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 cinco. Con respecto... A las cinco que colocamos. O sea, vamos a utilizar los centros. Este centro. Este centro de aquí. Este centro de acá. Y aquí ya estamos ubicados. ¿Sí? Entonces... Voy a tomar... Cinco mostacillas. Cinco mostacillas. Me ubicar en el centro de este grupo. Entonces... Que es... Este. Un momento aquí. Míralo aquí. Y... Coloco... Estas primeras cinco. Estas primeras cinco. ¿Sí? Voy a tomar... Otras cinco mostacillas. Si siempre es utilizar los centros. Voy a ubicar este centro aquí. Mire aquí. En este lugar. Apenas tocó... Parar. Porque llegó una visita. Y... Vamos a colocar estas cinco. En este. Entonces ubicamos. Aquí. Aquí, mire que aquí ubicamos. Sí. Ubicamos. Otras cinco. Entonces mire que ya voy ubicando. La nueva. Las nuevas cinco. Tome otras cinco. Y voy a ubicar este centro. Que es aquí. Sí. Mire. Y ubique este centro aquí. Y... Acá... Voy a ubicar estas otras cinco. Voy a tomar cinco mostacillas. Cuatro, cinco. Muy bien. Ubico el centro. Vea. Aquí está el centro. Entonces... Ya tomé aquí. Voy a tomar otras cinco. Esta va de cinco en cinco. No hay perderse. Otra vez. Mi mascota. Por allá participando. Cinco. Cinco, cinco. Entonces... Voy a colocar aquí. Ya tiene que hacerse notar en todos los videos, ¿no? Cinco. Muy bien. Aquí ya coloqué las cinco. Voy colocando las cinco aquí. Llegué a la parte final donde inicié. Entonces, que es esta mostacilla. Esta es por donde... Por donde inicié. Entonces, aquí es necesario... Pasar las últimas cinco. Ya casi finalizamos esta parte central. Todavía tengo bastante hilo. Por eso se enreda un poquito. Muy bien. Mire cómo quedamos. Hay una boca aquí. Vamos a hacer la última parte. Entonces, ya tenemos estos grupitos. Solo. Ya tenemos solo estos nomás. Sí. Entonces, vamos a ubicarlos bien. Son grupitos de cinco. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis grupitos. Vamos a ubicar otra vez este hilo en el centro. ¿Qué significa? Vamos a subir hasta este lugar. Muy bien. Otra vez en el centro. En el centro de las cinco. Sí. Ubicamos el hilo en el centro de estas cinco. Y vamos a cerrar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cerrar? Vamos a colocar una mostacilla con respecto a los centros. Entonces, tengo una aquí y voy a tomar el centro del grupo de cinco que habíamos hecho anteriormente. Voy a colocar una, pero todavía no voy a apretar. Entonces, coloco una más en este, hasta acá, el otro centro. ¿Sí? De una en una. Entonces, aquí, pero no apreto todavía. Ubico el otro centro. ¿Sí? De las cinco. Este es el centro. Entonces, voy a pasar una mostacilla. Muy bien. Aquí está el otro grupo de cinco. Míralos aquí. Voy a colocar una mostacilla. ¿Sí? Aquí está el otro centro. Sí, aquí está el otro centro. Voy a colocar una mostacilla. ¿Sí? Sin apretar todavía. Y llegué hasta donde inicié, que es aquí. Desde aquí inicié. Entonces, por aquí voy a pasar el hilo con una mostacilla. Miren. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para que me quede seguro antes de apretar? Porque yo puedo hacer lo siguiente. Apreto y miren, quedaría. ¿Sí? Nuevamente disperso. Habíamos quedado así, ¿no? ¿Sí? Y vea lo que pasa al apretar. Mire cómo se forma. Casi como una especie de estrella, ¿no? O una estrella se forma. Entonces, para que quede seguro, voy a darle otra vuelta por donde había pasado. Entonces, pasé por este lugar. Pasé por este lugar. Le doy otra vuelta. Le doy otra vuelta para que quede más firme. Le doy otra vuelta por aquí. Muy bien. Estoy dando, simplemente estoy reforzando nomás. Estoy pasando por todas las mostacillas que había. Que tenía. Y... Muy bien. Estoy pasando por estas mostacillas. Simplemente es para que quede más firme. Y voy a hacerle la última. Aquí fue donde iniciamos. Mire. Entonces, aquí ya. Y... Listo. Mire. Aquí. Jalo fuerte. ¿Sí? Y ya queda bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a bajar por aquí. Para tratar de esconder el hilo. ¿Sí? Tratar de esconder el hilo y hacerle un pequeño nudo para que... Para que se asegure. Ustedes puedan hacer a su manera. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a hacer un nudo aquí. Voy a tratar de esta manera. Saco. Le doy dos vueltas. Y voy a halar el hilo. ¿Para qué? Para que se haga un nudito y así asegurarlo. ¿Sí? Entonces... Mire que aquí está. Y... Ahí está el nudo. Pero sigo bajando. Sigo bajando por aquí. Simplemente porque necesito hacer perder el hilo. Y que este quede seguro. ¿Sí? La idea es que quede seguro porque... Uno nunca sabe una mala fuerza. Pueden soltarse las mostacillas. Entonces aquí voy a hacer otro nudo. Voy a tratar de... Ustedes pueden hacer el nudo donde... Donde mejor les parezca. Porque simplemente es asegurar. Aquí hice otro nudo. Y voy a empezar a... A tratar de insertarlo por aquí. Muy bien. Yo creo que hasta aquí es suficiente. Muy bien. Vamos a... Tensionar para que se pierda un poquito. Vamos a utilizar la tijera. Listo. Miren. Entonces ustedes empiezan a acomodarlos. Acomodarlos de esta manera. Muy bien. Mire cómo quedó. Esta es la forma que queda. ¿Sí? De pronto aquí por el video no se puede observar bien. ¿Sí? Pero... Ya... En vivo y en directo. Digámoslo así. Ustedes pueden observar que queda... Que queda muy hermosa. ¿Sí? Más cuando ustedes le colocan, por ejemplo... Unas mostacillas blancas. O algo por el estilo. Para que les den... Les den una mejor figura. ¿Sí? Yo utilice café nomás. Bueno, ya teniendo listo el girasol para finalizar el hilo que nos había sobrado acá, para aquellos que ya les había sobrado, entonces le coloqué la aguja y voy a hacerlo perder simplemente. ¿Sí? Es simplemente hacerlo perder. No lo corto aquí porque puede que por la fuerza se corra el nudo y termine dispersándose la parte del centro. Entonces sería un daño grave. Entonces simplemente lo corrí un poco. Aquí sí lo puedo cortar si quiero. Lo puedo cortar y... Y aquí quedaría. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fue un placer acompañarlos. Ya tenemos la primera parte del collar que es el girasol. ¿Sí? Si ustedes quieren, como les dije anteriormente, pueden colocar el colibrí. O simplemente dejarlo así. Hacerle unos largueritos. Y aquí vamos a empezar a hacer la parte de arriba en el próximo tutorial. ¿Sí? Ténganme paciencia. Hay veces que me demoro subiendo los videos. Mucha gente, pues, yo sé que son juiciosos trabajando y quieren hacerlo ya. Pero entonces yo hago despacio. Espero a que darles tiempo para que trabajen. Los demás también. Y así todos aprenden. ¿Sí? Los invito a que se suscriban nuevamente a mi canal. ¿Sí? A los que no se han suscrito. A los que están suscritos. Quieticos allí. ¿Sí? A los que no se han suscrito. Entonces los invito. También si les gustó el video me pueden regalar un like. Gracias por los comentarios. Las bendiciones. Eso es muy reconfortante. ¿Sí? El canal ha crecido demasiado. Gracias a ustedes. Llevamos más de 2.000 suscriptores. La idea es seguir subiendo suscriptores. Y seguir subiendo videos para que ustedes aprendan. ¿Sí? Pronto estaré con el Colibri Grande. ¿Sí? Con el tutorial del Colibri Grande. Por el momento solo estoy dando clases del Colibri Grande. ¿Sí? Tengo una persona de Francia, de Chile, de México que están haciendo el Colibri. Si están adelantando. Y para los demás pues esperar un poquito. Que ya pronto subiré ese video. Muy bien. También si deseas donar al canal mil bendiciones. Mil bendiciones. ¿Sí? Un granito de arena sirve para que el canal mejore. Que estén muy bien. Entonces en el próximo tutorial vamos a empezar la parte de arriba. ¿Muy bien? ¿Sí? Mi nombre es Carlos y este es Visión en Mostacilla. Música